Situado entre el HR-V y el CR-V, el Honda ZR-V se dirige a compradores jóvenes y conscientes de su imagen que buscan un vehículo con estilo potente y divertido de conducir que pueda integrarse perfectamente en sus vidas. Bajo su elegante y estilizado exterior se esconde la tecnología Full Hybrid de Honda, que comparte ADN con el nuevo Civic E-HEV. Aclamado por sus atributos dinámicos, el Civic ha demostrado que la conducción de los vehículos híbridos puede ser emocionante y divertida y el ZR-V extiende esta lógica al segmento C-Sub. Optimizado para el ZR-V, el eficiente y potente motor del ciclo Atkinson de inyección directa de 2 litros y 4 cilindros del sistema E-HEV de Honda, trabaja en conjunción con dos motores eléctricos para proporcionar una aceleración contundente y reactiva. El chasis rígido, ligero y hecho a medida se ha inspirado en conceptos vistos en las plataformas Civic y CR-V y se ha diseñado para ofrecer las características de conducción y los altos niveles de agilidad que suelen asociarse a los utilitarios deportivos. La dirección no requiere esfuerzo y resulta gratificante gracias a una refinada lógica de control de la respuesta y a componentes de baja fricción, mientras que la suspensión trasera multibrazo y los casquillos optimizados garantizan una conducción cómoda y atractiva que aumenta la confianza y el confort al volante.